Vuelta, es volver al pasado, es tenerla, soy yo no olvidado Es mentira, pregunto y buscado, te fuiste de España, aún vos lo has tomado A la mierda todo lo has mandado, por el pueblo solo he preguntado Respuestas pero nunca he encontrado, y contra la realidad social me he chocado Ella, ella es mala, te aseguro, me apeché, te lo juro Como una close en el seguro, y ahora con tu recuerdo, eso me torturo Y la latencia, me saturo, el pasado, todo oscuro Se me abrió y siempre yo fui puro, maldita realidad, choqué contra el muro Todo fue mentira, baby, habla claro, un recuerdo, eso yo no le paro Me estrella en el coche, no estaba en los faros, no vuelvas a los llames si ya no te asaron Una más dura, sentada a mi lado, un recuerdo, todo quedó hablado A seguir sin ti, no estaba preparado, no pude buscarte en vida, me ha bloqueado Hija, que mate, se fue a loja, ese culo, se me antoja Blanca perla y ahora es pelirroja, no olvido esa cuca cuando se te moja Linda cara, se me enoja, son tres años en cuerda floja Esperando vueltas que me escojas, dame una llamada pa' que te recoja Y dale, llama que luego te choco, extraño verte cuando te provoco Me estoy descansando, muerto como poco, regálame cinco minutos muy poco Vueliendo rosa, polvo de orinoco, eras tú, sos maya, no me enfoco Fumando, imagino, chica que te toco, directo al psiquiatra, me pitan de loco Y la baby ya no se enamora, me tiene hueliendo color mola Sigo en bucle con la misma hora, parchado en el barrio sin dar mucha lora Mira, ni yo, mi vida empeora, yo tu alumno, tú mi profesora Sigo ahí, tú, llama a la doctora, fumo y me securo, la elaboradora Ella es mala, te aseguro, me apeché, te lo juro Villao de brujo, te hice un conjuro y me salí al revés, negativo, soy nulo La latencia, me saturo, el pasado, todo oscuro Un presente en el cual su alma y curo, extrañando su fuerte, forme mi futuro Baby, soy Guayar El androide Guayloba Más que te enamores, soy Guayar Soki 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 movie soki y Gracias.